Cerca de 500 personas asistieron a la cuenta pública de la Municipalidad de San Juan de la Costa realizada en el gimnasio municipal de Puacho, en la cual el alcalde Bernardo Cández Enríquez informó sobre los principales avances que reportó la comuna durante el año 2014 en las agendas de infraestructura y equipamiento, fomento productivo, protección social y participación, cultura y deportes. En materia de infraestructura y equipamiento informó la obtención del financiamiento para la construcción del estadio municipal de Puacho con una inversión de 1.098 millones de pesos y el cual ya se encuentra en etapa de ejecución, entre otras obras. Lo que debemos de resaltar es el logro en infraestructura, yo diría dos proyectos para nosotros emblemáticos como es la construcción del estadio municipal de San Juan de la Costa que es un estadio que tiene pertenencia étnica y también lo que va a significar la construcción de la Escuela de Bahía Manza y las tres postas que han sido un anhelo histórico como son la posta de Chamilco, Noma en la Piedra y Pucatrigüe. Son infraestructuras que se requieren obviamente mejorar y que se requieren, digamos, construir con la mayor prontitud posible. Asimismo, el municipio adquirió la maquinaria necesaria para la construcción de caminos vecinales e inversión para la habitación de suministros de energía eléctrica para Carrico, Quillo y Mulicura. En el área de fomento productivo destacó la entrega del Fondo de Desarrollo Productivo destinado a promover el emprendimiento de los vecinos. Dentro de este fondo se hizo entrega de 50 planteles de gallina de origen arrocano que produce el huevo azul y se avanzó además en la comercialización de murta y mosqueta para lo cual ya se encuentra en construcción la primera planta de procedimiento de frutos silvestres de la comuna. En turismo, en tanto, se realizaron eventos masivos durante todo el año y principalmente en verano logrando posicionar a la comuna como un destino turístico de relevancia a nivel regional producto de lo cual además la municipalidad continuó participando en encuentros del corredor turístico bioceánico con las comunas chilenas y argentinas. En protección social, el énfasis estuvo puesto en materialización del plan especial habitacional para la comuna con la construcción de las primeras 110 viviendas con subsidio especial dada la ruralidad, la dificultad de los accesos y las características identitarias propias del pueblo mapuche guilliche. En el caso de social, yo lo que me gustaría resaltar es el programa o el plan especial habitacional que significan 600 viviendas para la comunidad de San Juan de la Costa. Estamos construyendo las primeras 110 viviendas y sin duda eso le va a cambiar las condiciones de vida a muchas familias que vivían en condiciones muy precarias en San Juan de la Costa y que es posible construirles viviendas distintas, diferentes, con pertenencia y que respetan la dignidad del ser humano. En el ámbito de la salud se inició la reposición de las 10 estaciones médicos rurales de la comuna partiendo por Loncopitrio, Popoero y Pucomo, mientras que en la educación se construyó la pre-básica de la escuela de Paucho y se realizó el mejoramiento integral de las escuelas de Liucura, Loma de la Piedra y Pulotre. Los parlamentarios cuando ellos aprueban el presupuesto nacional de la nación dieran de preocuparse de que los recursos que están destinándose a educación por concepto de subvención en todas las municipalidades que tienen alta ruralidad no alcanza los 60.000 pesos que se paga por alumno matriculado y por asistencia promedio es insuficiente, por lo tanto lo que corresponde ahí es que ellos ojalá avanzar en una subvención diferenciada que en el caso de San Juan de la Costa serían 200.000 pesos para poder cubrir los gastos que significa hacer operativo el sistema o bien hacer un aporte basal a todas las municipalidades que tienen la educación en sus manos y que son eminentemente rurales por lo tanto ahí los parlamentarios tienen algo que decir cada vez que aprueban el presupuesto nacional. En materia de participación, cultura y deportes, lo más destacado fue la realización del Festival Internacional de Pueblos Originarios con financiamiento del 2% del gobierno regional de Los Lagos el cual contó con delegaciones de 5 países del continente y posicionó además a la comuna en el concierto nacional e internacional con un evento de alta calidad en el cual los valores del pueblo originario Mapuche-Gulliche están en el centro de todas sus actividades. Los diputados Sergio Ejedi y Javier Hernández en tanto se comprometieron a apoyar las demandas en recursos para salud y educación del municipio costeño solicitada por su propio alcalde. Bueno, siempre hay que cooperar en la medida que se vaya concretando el déficit que existe estructural en educación vamos a pedirle al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación que busque alguna fórmula para solucionar el problema del déficit estructural en educación. El alcalde ha pedido la colaboración, ha pedido el apoyo nuestro y se la vamos a dar desde luego tal como lo hemos venido dando en toda la actividad y en todas las obras y en todos los proyectos. Así, en el 2014 se invirtió un total de 12.412 millones de pesos que corresponde a la infraestructura y equipamiento, fomento productivo, protección social, participación, cultura y deportes y a la Dirección de Administración y Finanzas en la Municipalidad de San Juan de la Costa en la provincia de Osorno.